¡Ay, ay, ay, donaldo! ¡Ay, ay, ay, donaldo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Lo vas a agarrar? ¿Qué lo agarra donaldo? ¿Qué quieres? ¡Ay, qué hermoso! Estoy nerviosa. Aquí le toca cuidado mucho. Estoy cansando, pero está pendiente. ¡Ah, ya, me voy a poner la otra cosa! ¡Qué animal! Ya vieron la pelea en video. Y ahora es momento de soltar esta bonita lapa que me hizo sudar bastante. Sacó línea, sacó línea, sacó línea. Venía de un solo anzolito y iba para el agua. ¡Al agua! ¡A la pelea en la pelea! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete!